Este es una buena pelea, dura pelea, estamos entrenados para esta pelea, para ganar por knockout, es lo que más han sido, ya tengo tres peleas y quisiera ganar esta por knockout. Si fueron las peleas una muy seguida de la otra, ¿te provocó algún desgaste o te sentís bien para mañana? No, me siento bien, ya estamos asimilando este trabajo, porque así tiene que ser el trabajo, no dejar de entrenar y sí, porque si el año que viene supuestamente, como dicen los directores, nos van a llevar más en la punta los boxeadores profesionales, tenemos que estar preparados para pelear cada 15 días o una vez al mes, por lo menos, hay que estar preparados para eso. En tu caso, ¿cómo te preparas para tu adversario que te vas a enfrentar? La verdad me preparé bien, estuve hace más de un mes preparándome bien físicamente, me encuentro bastante bien para la pelea, y bueno, recién lo conozco y veo que es alto, pero a mí me sirve mejor pelear con personas altas, porque soy una persona que le gusta trabajar mucho al cuerpo, así que me va a ir bien, sé que me va a ir bien mañana. ¿Estabas listo para pasar al campo profesional? Sí, estaba listo, en mayo, iba a pelear en noviembre, cuando él peleó allá en Metámbite, pero tuvo una lesión, así que tuve que cancelar la pelea, así que bueno, ahora ya estamos bien y para pelear nomás. Respecto a los anuncios que dieron las nuevas autoridades para el boxeo, ¿cuál es la importancia de que haya todas estas innovaciones que se van a dar a partir de ahora? Está muy bueno que le pongan más ganas y más interés a los boxeadores, ya sea profesionales o avesados, porque la verdad sí, el boxeo acá se está perdiendo mucho y hay menos boxeadores, menos profesionales y está muy bueno que hagan eso. En tu caso destacaron que eras uno de los mejores amateurs de este año, ¿cuál es tu récord? Mi récord es de 63 peleas, 4 derrotas, 2 empates y toda ganada. Miguel, ¿qué le podés decir acá a Aníbal, vos que tenés alguna experiencia ya como profesional? Ya, yo sé que él es un buen boxeador, yo lo admiro mucho porque lo he visto pelear varias veces y para mí es un ejemplo también porque a mí me gusta cómo pelea, tiene un excelente boxeo, así que yo sé que lo voy a vivir en este camino y le deseo mucha suerte. Y hoy eres la escena del deportista del año y estás ternado también como uno de los mejores boxeadores de este año, ¿qué esperás? Sí, no, voy tranquilo, estoy reemocionado, re contento por esto, por esta noticia que me han dado, así que, no, feliz, gano o no gano, yo sé que por lo menos ya llegué a, es algo importante en esa escena, así que disfrutarlo más que nada, si gano voy bienvenido a Seabia, ya está, contento igual, así que si no gano, bueno, yo sé que la persona que lo gane se lo va a tener bien merecido porque como Erika Aramayo, ella, un excelente, vos pensé adora también que entra en el gimnasio de él, así que se lo tiene bien merecido si se gana, Enrique Santillán también porque nadie llega a pelear por un título del mundo, así que los dos tienen chance de ganar, digamos, o sea, se lo van a tener muy bien merecido si ganan.